En vivo, en Telate Show, Ernestina del Mar. Bienvenida, Ernestina. Tocallito, Ceci, qué bonita. ¿Cómo estás? Es para las ojetas. Qué bonito nombre de espiras te pusieron. Qué onda acá el perro moquiento. Qué cara de perro sarnoso. Oye, yo había visto que... Tú cállalo sí, con la pelona. Pinche tlacuache con la pelona. Nunca había visto a alguien que tuviera los huevos en la barbilla. Yo pues tuviera los cachetes. En la papada. Estás ardida porque Campita no te peló. Ernestina, ¿por qué vienes tan de mal humor? Porque te están hociconeando de Yair. ¿Y tú? No, no. Tú, perro infeliz. Yo te voy a hacer así también. Hazme calo. En los que dices que no se usan. ¿Para qué? ¿Ni los usas, güey? Ven. Ernestina. Ya, vamos. Una mujer tan guapa, tan escultural, tan... No, espérate, espérate. Espérate ya, ya no le hagas nada. Ya no le hagas nada. Control, control, autocontrol. A ver, respiramos profundo, respiramos. Estamos en un programa serio, gente. Sí, por favor. La gente quiere seriedad. Respirar. Buenas noches a todos. Ernestina. Ernestina, ¿de dónde vienes? Tan guapa, tan elegante. ¿De dónde vengo? Fíjate que vengo de... Andaba ahorita en Miami. Me volaron para venir a RSG. Te volaron. Y muy contenta de verte. Es decir, tan guapa como siempre, tocallito. No, no, guapa tú, Ernestina. Ah, yo sí, pero te lo digo por compromiso. Yo soy una contra al lado tuyo. Y yo no sabía que aquí en RSG tenían al espejo de Shrek. No lo sabía. No sabía. La mujer más guapa, Ernestina Desbarra. Eliud, te hablan, Eliud. Ah, es Eliud. Sí. Ay, ay, ay. Ah. Eliud. El círculo, el círculo. El círculo, el círculo. Eliud, pensé que eras el espejo de Shrek. Me citas, Ernestina, que te has puesto hasta tus mejores galas para venir al programa hoy. Espejito, espejito. ¿Quién es la mujer más guapa? Tú. ¿Quién eres, Ernestina? Gracias, espejito, espejito. Por cierto, Ernestina, por cierto, esta noche, con nuestro querido auditorio, estamos manejando, le venimos manejando un hashtag. Ajá. Hashtag, pompo no dar risa. Pompo no dar risa, denle. Hashtag, pompo no dar risa. Hashtag, ok. Ajá. Ernestina, te puedo hacer una observación atrevida. A ver, hazla. ¿Me permitirías? Claro. Me encantan tus pómulos. ¿Cómo le haces para tenerlos así? Fíjate que me agarraron a trancados antes de venir. Y ando hinchada. ¿Esa es la fórmula? Esa es la fórmula. Me amarraron de las patas y me trajeron por toda la carretera a saltillo. La confundieron las de la carnicería. Ya no cabía en el autobús. Ajá. Y dijo el chofer, no, de aquí te amarramos de la defensa. Y ahí venía, y entonces venía rebotando y se me hincharon los pómulos ahorita. Y aparte, Yuli, Yuli de aquí era promoción. Hola, Ernestina, ya vas. Me pegué la máscara toda mal. No te digo. ¿Dónde estás? Y ahorita te voy a agarrar de las greñas, Juliana. Yuli. Juli, ¿cómo se llama? Oye, pero así como la ves de Chobi. Yuli, ¿era porrista de zaraperos de saltillo? Ay, no, no es Chobi, está muy guapa. Está hermosa. Está hermosa. Yo fui... ¿Porrista también? No, yo fui dueña de zaraperos. Pero ya, ¿cómo le haces para tener esos pómulos tan bonitos? Ya dime. Dino. ¿Puedo tocarte? ¿Puedes? ¿Puedo tocarte? Dale, tócale. ¡Ay! Están tan bonitos, nada más que si me los tocas se me pegan. Me ha pasado que luego salgo sin pómulos porque me pegué la máscara mal. O a veces salgo sin nariz. El otro día salía así. ¿Habes de cuenta? A ver. Como Michael Jackson. Fíjate que a mí me pasa lo mismo. De repente no me pongo bien la máscara y se me pega la nariz. A ver, ¿hay algún secreto para tener esos pómulos? ¿Algún tipo de masaje tántrico o algo así? Fíjate que un masaje puede ser, me gusta, sí me gusta, pero sobre todo es la crema. ¿La crema? ¿Puedes masajearme tú a mí? ¿Quieres que te masajee? Por favor. ¿Cómo masajeo? Por favor. Así me masajeo yo para levantar los pómulos. Con las dos manos. Con las dos manos. Yo te los sostengo. Así, así, el levantamiento de papá también es muy importante. Así, así, que pegue. Abre la boca para que se vea bien. No, de verdad, eso te va a hacer, ¿a tú también? No traes micro, no traes micro, güey. Eh, falté yo. Bueno, está el secreto de la belleza. El secreto de la belleza. No traes micro, güey. Por favor, el micro. Ernestina, Ernestina. Pensé que traerle aquí, pensé que traerle aquí. Quiero agradecerle a RCG Media. Porque yo tenía nueve meses sin jale. Por la pandemia. Y le agradezco a todos ustedes como titulares. Ay, me dio un chico de sentimientos. Por favor, un pañuelo, ¿habrá? A mí las únicas entrevistas que me hacían eran en el Canal 28 y en programitas de internet que los ven 20 personas, 30 personas. Claro, es un momento, por favor. Es que yo me siento en su dolor porque ella, desde que empezó la pandemia, ella ha querido ayudar a todos. Incluso hasta compuso una canción para que la gente no... Sí, pero esa es grosera. No, aquí no. No, ahí están viéndonos. Para que la gente no se saliera. Hay niños de eso escuchándonos. Sí, está muy fuerte porque yo estoy grabando un disco, tipo Marrano. Y está... La canción se llama... Ah... Esa sí está muy fuerte. Succióname los blanquillos. Ajá. Que esa era de canción originalmente de los payasónicos. Claro. Ah... Que se escribe con un beso, pero acá es... Chupa, chupa... Es que la compusieron porque llegaba un payasito que se llamaba Yayo. Entonces... Siempre llegaba ahí... Y venía... Ajá, y venía luego con topillo y luego venía Pompo, que no da risa. Y venía y a estos dos güeyes se los metía... Ahí está el hashtag. Ahí está. Ahí está. Pompo no da risa. Ah, hombre, se pasan de lanza. Me duele mucho eso. ¿Qué es lo más difícil que ha vivido Ernestina del Río en su vida? Lo más difícil que he vivido... Ay, no, es que me va a dar mucho sentimiento. ¿Te la doblaron de chiquito? Lo que pasa que... Te violaron, te violaron de chiquita. No, estás loco. ¿No? Yo, a ti... ¿A mí? Te mordí un tanate. A ver, ¿cuál? No sabía. Te lo arranqué y por estar... Hombre... Vengo aquí. Ay, salvaje. Un saludo para el tío de Yair, donde quiera que nos esté viendo. Vienes ruda, Tocaya. Vengo ruda. Es que fue como la traían arrastrando y todo. Vienes ruda, ¿eh? Molesta, Ernestina. Vengo... Entonces, ¿no te violaron de chiquito? Jamás. ¿De grande? A veces. Fíjate que... Vierta que venía aquí en Camino Saltillo... Ajá. Se paró un carro delante de mí. Venía este güey conmigo. Y se pararon los carros y se agarró el teléfono el vato y dice... Oiga, nos topamos con una viejita y con un marrano aquí en la carretera. ¿Qué hacemos con ellos? Y dice el jefe por el radio... Échenselos. Y yo dije... Ay, otra vez. Ya venía bien servida de Monterrey. Poscopere. Ah, sí. Volteo y estaban como ocho güeyes rodeando a este güey. A Pancho. Estaban así. A Pancho. Sí, le buscaban. Le marcan al jefe y le dice... Oiga, al pinche gordito no le encontramos el agujero. Y dice... Pues, ¿qué hacemos con él? Y dice el jefe por el radio... Mátenlo. Y salió este... Bien, pero así... Eh, no se han gachas. Aquí está, aquí está. Búsquenle. Y por eso viene muy feliz. Ah, eso explica todo. Eso explica la alegría que Pancho... Ah, claro, claro. No, bebé, es mucha risa eso. Ernestina, ¿cómo te va en esta época de pandemia? La verdad... ¿Tienes eventos o no? Sí, sí tengo eventos. Voy a estar el 19 en Guadalajara. Allá en un antro en Guadalajara. Y el marzo también, pero creo que es 27. Voy a estar en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿El 19 de febrero ya en Guadalajara? No, de marzo. De marzo. No, 19 de marzo, Guadalajara. El 27, una semana después, creo. O dos semanas después. Hasta marzo. Y en febrero, ¿qué vas a hacer? En febrero, pues me voy a hacer... Ay, bueno, es que... En febrero son las descripciones. Ay, traigo mucho sentimiento. Voy a vender peluches. El 12 y 13. Y ramos de flores. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Y luego el día 15 es Día de la Mujer. Sí, el día de la Mujer... De hecho, voy a... Vamos a ir a hacer una marcha. Para que sea 15, 16 y 17, porque mis vecinas son bien huevonas. Y de hecho, Ceci fue la que dijo, ¿qué van a hacer acá también en Saltillo? Y también va a estar para que sea a la marcha. Sí, claro. Claro, pues claro, mamá. Hay que seguirle. Hay que seguirle. Las mujeres necesitamos un descanso de un mes para recargar pilas. Ya. A ver, Ernestina. Sé que eres coleccionista de funcos. Bueno, sí. ¿Cuántos tienes? Casi mil. Nah. Casi mil. Tengo un cuarto exclusivo donde tengo... ¿Cuánta lana te has gastado en esos funcos? Yo creo que ya casi... Yo creo que unos 300, 400 mil pesos. ¡Oh, mecha! ¿Cuál de todos es el favorito? Con el que dices, igual y con este me duermo. El de Poncho de Nigris. No. Yo creo que... Bueno, tengo uno mío. Qué padre. Que ese me lo mandaron a hacer exclusivamente para mí. ¡Ea! Ese es... Mira, ahí está mi cuarto. Pero me gustan mucho los de terror. Entonces, tengo... Los de terror. Tengo unas joyitas de los primeros funcos que salieron, que yo creo que esos son mis... ¿Por qué los de terror? ¿Te sientes identificada con ellos? Sí. Porque yo en mi otra vida yo fui de ese clan. Yo fui del clan de Annabelle, de Freddy Krueger, de Ghostface. ¿Por qué sale un muchacho en esas fotos? No entiendo. Porque es un sobrino mío. También lo estás apoyando. Sí, ahí está. Mira. Mon Laferte. Que Mon Laferte es mi fan. ¿Es tu fan? Sí. A mí me dijo... A mí me dijo... Me dijo... No te puedo decir que me encantas, porque soy tu fan. Y a partir de ahí le firmé ya un disco mío y... ¿Qué os digo? Bueno, era un disco de ella, pero se lo firmé yo. Le puse a Mon Laferte. Te regalo tu disco con mucho cariño. Es que esto es internacional. Es que a mí me pasó algo parecido. Pues uno cuando se pone ya medio... ¿Medio qué? Medio acá en las copas. Sí, en las copas. Se pone a escuchar música de Chente. Entonces mi carnal se enfermó de la garganta. Y ahí cantan el show. Entonces yo fui a buscar a Chichente Fernández. A Chichente Fernández. Ahí entré en su... ¿Cómo se dice eso? La hacienda. La hacienda. Ah, ah. El rancho. El rancho, el rancho, pues. Entonces estaba haciendo ejercicio. Y yo pues lo apoyé y le dije... ¡Chiche puede! ¡Chiche puede! Porque él es un garrapata de veras. ¿Por qué garrapata? Porque garrapata, garra Chiche y garra lo que sea. Muchachos, agradecidísimos de que hayan venido. ¿Cuándo regresan? No, pues cuando nos inviten. Nos tenemos que ir ya. ¿Cuándo regresan? ¿Cuándo nos inviten? Media hora más. Media hora más. Media hora más. Media hora más. ¿Pueden o le digo a Mauricio? Ay, perdón. No. ¿Cuándo regresan? Oye, quiero decirles una cosa. Vamos a estar aquí en Saltillo próximamente para que vean nuestro show. Vamos a estar aquí, que nos sigan en todas las redes sociales. Y regresamos cuando no... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En dónde corran? ¿Podemos decir? Sí. Vamos a estar en el Beca Food Park, próximamente vamos a anunciar la fecha en nuestra página de Facebook y en todas nuestras redes sociales. ¿Y Ernestina? Ernestina. Yo voy a estar aquí también en Saltillo. La próxima semana voy a tener ramos de flores y galletas y caja de chocolates aquí afuera de RSG, aquí voy a estar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.